¿Qué es el proyecto de reforma tributaria que presentaría la Administración Duque al Congreso? Las discusiones que se han suscitado se basan en las declaraciones dadas por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Este, para comenzar, ha señalado que la situación fiscal es compleja. Por una parte, en el presupuesto de 2019, o por lo menos en la propuesta que presentó en su momento la Administración de Juan Manuel Santos, no estaban financiados todos los programas en marcha y adicionalmente se nota una caída profunda en los montos destinados para la inversión. El motivo es que para el próximo año hay que comenzar a pagar una suma importante correspondiente a vigencias futuras que sustentan el desarrollo del programa de infraestructura. En tal sentido, el espacio para cumplir las promesas de campaña sería prácticamente nulo y adicionalmente hay que recordar que la regla fiscal plantea una fuerte disminución del déficit público para el próximo año. Cumplir todos esos objetivos, es decir, tener presupuesto suficiente para financiar los programas existentes, cumplir con las promesas de campaña y adicionalmente respetar la regla fiscal, pues son objetivos que son de alguna manera complicados de coordinar, dada la situación fiscal del país. Por cuenta de esa situación, pues se requeriría una reforma tributaria que lleve a un aumento neto en el recaudo. La gran discusión es qué elementos tendría eso, combinándolo con otra promesa presidencial, la de disminuir la tributación efectiva de las personas jurídicas. Bajarle los impuestos al sector empresarial, indudablemente también haría todavía más compleja la situación. En su intervención de la semana pasada ante la subancaria, Carrasquilla señaló, no obstante, que la tributación de las personas naturales de altos ingresos en Colombia es bajo, con lo cual se desvirtuaría la tesis de que bajarle los impuestos a las empresas es mejorarle la situación a las personas de mayores ingresos, porque una cosa son las sociedades y otra las personas a título individual. Pero toda la discusión en todo caso sigue siendo en abstracto, pues hasta que no se conozca el proyecto articulado, pues por supuesto que no se podrá argumentar sobre bases ciertas. Si esto va a incluir aumentos del IVA y mecanismos de transferencia, o efectivamente una mayor tributación por parte de las personas naturales, es algo que está por verse. Lo que es claro por ahora es que la situación fiscal de Colombia no tiene mucho margen de nemanero.